Conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama, entonces le pido a los medios de comunicación. La verdad es que estoy con mucho m***o. En este momento mi familia estuviese preguntando dónde estoy yo. Una vez más, el nombre de Libia Brito está en el ojo del huracán. Hace unas horas trascendió que existe una querella legal en contra de la pareja de Libia Brito, Mariano Martínez, por parte de Enrique Hernández, un asesor de imagen que asegura que Mariano lo agarró en contra de su voluntad. Obviamente el nombre de la cubana resaltó en las noticias, esto debido a la relación sentimental que aún sostiene con Mariano Martínez. Esta situación provocó el sentir de Libia Brito y sin conocer a profundidad las versiones de lo sucedido, se fue en contra de este estilista y aseguró ni siquiera conocerlo. Es que no tengo ni idea de lo que está pasando, justamente voy a empezar a checar. Durante la tarde de este día la protagonista de la piloto recurrió a sus redes sociales exactamente en sus historias de Instagram para compartir un comunicado asegurando que ella desconoce completamente a Quique Hernández. Y es que este asesor de imagen asegura que el novio de Libia Brito, Mariano Martínez, lo escondió en contra de su voluntad a principios del mes de junio. Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. Para comenzar, Libia Brito mencionó que ella se pronuncia acerca de este caso, porque claramente los medios de comunicación están escribiendo ahí su nombre. Libia aseguró en sus historias que ella no tiene ni la menor idea de qué está pasando, que justamente va a empezar a revisar qué es lo que está sucediendo y por qué están mencionando tanto su nombre. No lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por la... Dentro de este video, la guapa actriz de 35 años de edad aseguró que desconoce muchísimos detalles de este escándalo, pero aprovechó el momento para asegurar que ella no conoce al tal Quique Hernández. Añadiendo que ni siquiera ha tenido la oportunidad de trabajar con él, es importante aclarar que este asesor de imagen no ha mencionado públicamente que conoce a la cubana. Es ni en vivo, no sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando. Libia Brito mencionó que esta persona únicamente está utilizando su nombre para obtener sus cinco minutos de fama, por lo que aún se desconoce a ciencia cierta, que fue lo que sucedió entre el tal Quique Hernández y Mariano Martínez. Parece que fue el pasado 7 de julio cuando el mismo Quique Hernández, a través de redes sociales, dio a conocer su testimonio, el cual aparentemente ocurrió desde el pasado 14 de junio. Según contó, Mariano Martínez lo contactó para hablar sobre su trabajo y hacer una posible colaboración. Días después, él supuestamente se presentó en casa del deportista. Después de su visita, supuestamente se perdió un bolso, perteneciente a Libia Brito, y Mariano no tardó en señalar a Enrique como responsable. Quique Hernández comentó que después de esto, Mariano Martínez lo amarró y le dio tremendas advertencias. Tras lo ocurrido, Quique fue con las autoridades y levantó una querella legal en contra de Mariano, esto por presuntamente privarlo de su libertad. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.